¿Qué es el profesorado y el plan de estudios? Y toda una experiencia en lo que ellos imparten. Las habilidades de un buen líder empresarial deben ser precisamente un sentido humano, claro, un sentido de resultados, un enfoque a resultados, una buena gestión de la empresa y un MBA definitivamente nos permite lograr esto. ¿Qué es el profesorado y el plan de estudios? He visto diversas escuelas de negocios en España y específicamente EUDE cuenta con varias certificaciones que han sido parte, gran parte del motivo por el que yo me he decantado por EUDE. ¿Qué es el profesorado y el plan de estudios? Por supuesto que Madrid es una ciudad que está abierta al mundo y que definitivamente EUDE representa muy bien a la cultura española y por supuesto a esta cultura madrileña. He tenido la oportunidad de desarrollar mi propio negocio y me visualizo desarrollando muchos otros servicios dentro de mi misma empresa porque estudiar el máster me ha abierto el panorama.